He vencido Mil montañas He llegado Hasta el fin Y es por amor a ti Y es por amor a ti He corrido He trepado Conquistado Esta ciudad Nuestra ciudad Y es por amor a ti He besado Muchos labios He sentido La pasión Dentro de mi Dentro de mi He hablado Pero Y es por amor a ti Y es por amor a ti Y es por amor a ti Y los colores Se fundirán Se fundirán Se fundirán Sigo corriendo Sigo corriendo Rompe los lazos Mira la luz Carga la cruz De mi dolor De mi dolor Sabes que yo creo De mi dolor 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 Para la la luz De mi dolor Y es por amor a ti De mi dolor De mi dolor Gracias.